Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a un nuevo video. Después de tiempo que no hago video grabado, ya estábamos haciendo bastantes videos en vivo, pero son más de las 11 de la noche aquí según mi reloj y me pareció una hora nada apropiada para hacer un video en vivo, así que vamos a hacerlo grabado. Hoy vamos a volver a Photoshop, que es un programa que me gusta mucho, incluso hicimos un curso de Photoshop y te voy a enseñar cómo mostrar tu mock-up como todo un pro, como un absoluto pro en la materia, porque mira cómo este mock-up lo hemos puesto de una manera muy hermosa, muy linda, en un formato 3D. Eso le llaman isomorphic, isomorphic si no me equivoco, si lo buscas en inglés. Entonces parece que fuera pues en 3D inclinado y le da una perspectiva muy bonita. En el curso de Photoshop enseñamos a hacerlo de un modo, ahora voy a enseñar a hacerlo de otro modo y puedes presentar tu mock-up así y vas a quedar pues como un pro. Esto no solamente se aplica a mock-ups de páginas web, puede ser pues un afiche, un volante, una tarjeta de presentación que estés diseñando, cualquier diseño que tú quieras presentar de esta forma te va a servir ese tutorial y vas a ver que va a quedar muy pero muy bonito. Mira, bien, vamos a hacerlo. Aquí hemos partido justamente de un archivo plano, de una imagen plana y hemos creado esto. Para mostrártelo yo tengo aquí un mock-up, este es un mock-up real, no es una captura de pantalla, este es un proyecto que yo, en el que yo trabajé hace varios años, de un colegio conocido acá en Lima y veamos las capas, vamos a chismosear las capas. Como vemos, miren, header, features, main, postscript, footer, está todo. Fíjense que si yo oculto las capas van ocultándose acá. Eso es para que ustedes vean que esto es un mock-up real que yo he trabajado en su momento. Ok, pero no tiene que ser pues necesariamente un mock-up, puedes hacerlo con una imagen plana, con un JPG para que practiques, no tienes que ponerte a hacer un mock-up obviamente. Lo que yo voy a hacer en primer lugar es aplanar todo esto. ¿Cómo se aplana todo esto? Pues es tan sencillo como hacer control, shift, alt, e. Listo, acuérdate, control, shift, alt, e. Sí, así son los atajos en Photoshop, son atajos que te quiebran los dedos. Ok, pero con control, shift, alt, e, e de enano, lo que yo consigo es una copia de todo lo que está visible en una nueva capa. Como ustedes ven, se crea una capa acá. Perfecto, entonces esto es lo que yo necesito. Para eso voy a crear un archivo nuevo. Vamos a darle unos tamaños, por ejemplo, de... A ver, 1280 por 720, o vamos a darle un Full HD, 1920, ¿no? Por 1080, ok. Realmente el tamaño es lo de menos, ¿no? Ya tú calcularás. Vamos a darle acá, mock-up 3D de título. Ok, veo que todo está bien, perfecto, le doy ok. Ok, muy bien, hasta me parece, me parece que debería ser más alto. Bueno, presiono C, la tecla C para la herramienta cortar, y esto lo elevo, perfecto. Muy bien, vamos a darle un fondo oscuro aquí para resaltar el fondo. Tú puedes hacerlo de otro color, pero vamos a darle nosotros un fondo gris oscuro, por ahí. Por ahí, perfecto. Muy bien, esta capa la puedo eliminar. Y esta capa que yo he creado, aplanando todas las capas de mi documento, simplemente la arrastro y me la llevo al otro documento, y aquí la suelto. Vamos a darle aquí a las opciones que salen. Voy a transformarla en un objeto inteligente para poder redimensionarla sin perder la información de calidad de la imagen. Vamos a hacer que entre, vamos a hacer que entre completamente. Perfecto, presiono CTRL 1 para ver esto a su tamaño completo. Bueno, es muy grande, CTRL 0 para que se ajuste a la pantalla. O tú puedes hacer ALT y la rueda del mouse para hacer un zoom personalizado. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a desplegar el panel de capas, me posiciono en la capa donde está esta imagen, donde está esta imagen, y lo que voy a hacer es irme aquí al menú 3D y voy a seleccionar nueva extrusión 3D a partir de capa seleccionada. Esto nos va a permitir rotar el elemento en los tres ejes, X, Z y Y. Entonces, lo hacemos, Photoshop empieza a pensar, nos va a cambiar a un modo 3D. No me voy a poner a explicar el modo 3D ahora, tiene bastantes opciones, solamente lo que nos sirve para nuestro ejercicio de ahora. Bien, como vemos, la forma de la interfaz ha cambiado. Ya aparecen nuevas herramientas y aparece incluso una cuadrícula en perspectiva para indicarnos más o menos el 3D. Y aquí tenemos unos controladores que nos van a permitir rotar este elemento en cualquiera de los ejes. Así que, por ejemplo, vamos a rotarlo en este eje, estamos rotando en Z, como acá nos dice. Vamos a rotar ahora en Y y vemos cómo nos aparece, pues, tremendo, parece un ladrillo esto, ¿no? Ok, vamos a rotar, esto es Z, ¿dónde está Y? Yo soy medio ciego, perdónenme. Rotar en X, ok, aquí está rotar en X y ahora se visualiza mejor. Ok, estas barras de aquí, las más grandes, las que están más cerca a la punta de la flecha, nos permiten rotar en un eje. Las puntas de flecha, que están como unos conitos, nos permiten mover el elemento en cualquiera de los ejes. Y estos como cuadraditos que están aquí, nos permiten escalar en un eje. Así que yo quiero esta profundidad tan grande que parece un ladrillo, reducirla. Así que me vengo aquí, a ese cuadradito del eje Z y lo bajo, lo bajo, lo bajo, hasta llegar absolutamente a nada. Ahora es planito, está en 3D, sigue en 3D, pero está planito. Ahora lo único que tengo que hacer es simplemente rotarlo en los ejes hasta conseguir la posición que más me agrade. Voy a moverlo, a mí me gusta ahí, así que yo personalmente lo voy a dejar ahí, ¿ok? Ustedes podrían, pues, jugar con cada uno de los ejes y buscar la posición que más les guste. Ok, ahí queda para mí. Perfecto. Ahora yo voy a abrir nuevamente este panel y a las opciones de 3D, aquí en propiedades, esto automáticamente aparece cuando tú estás en 3D, voy a decirle que no me proyecte la sombra, porque aparece una sombra aquí debajo, fíjense. ¿La ven? No, no quiero esa sombra, porque sería explicar demasiado en este video. Porque tendría que controlar el punto de luz o los focos, es más complejo esto. Así que simplemente voy a ocultar las sombras y ahora vuelvo al panel de capas de toda la vida y lo que hago es, si tú quieres conservar esto para luego volver a editar la rotación en 3D, puede sacar una copia. Vamos a hacer eso. Control-J, saco una copia, ¿ok? Oculto esto. Y para tener una copia por sí, luego quiero volver a editar el 3D. Y a esta copia yo le voy a dar clic derecho, rasterizar 3D, con lo cual se va a convertir en una capa de píxeles normalita como cualquier otra. ¿Ves? Ya es una capa de píxeles, ya no es 3D. Pero tengo la copia en 3D, le daría doble clic y podría volver a editar el 3D si lo requiero, ¿no? Pero por ahora no, me quedo con esta. Ok, voy a redimensionarlo un poquitín. Control-T, redimensiono. Y acá viene la magia. Para darle ese canto, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a darle un Control-1 para asegurarnos de los bordes. Y fíjense que los bordes tienen un pequeño filo que no está muy definido. Porque acá hay un verde y acá se ve como si fuera un hilo blanco. Y eso no queda nada bien. Así que para quitarlo, vamos a hacer Control-Click en la miniatura. Vemos como todo esto se selecciona. Ahora vamos a selección, modificar, contraer. Y vamos a contraerlo un par de píxeles. ¿Ok? Y ahora, una vez contraída esa selección, aplicamos una máscara. Ahora hacemos Control-1 de nuevo o Alt con la rueda del mouse para subir la selección. Y vemos como se han ido esos hilos tan feitos que habían. Ok. Ahora lo que puedo hacer es irme a la máscara, clic derecho, aplicar máscara. La máscara se va y lo que me hace es generar un recorte en esta capa. Perfecto. Ya lo tengo. Ahora, para generar ese canto, primero tenemos que quitar esos bordes tan feos. Ahora voy a hacer Control-J para duplicar esto. Y le voy a llamar a esto Sombra. O perdón, le voy a llamar a esto, por ejemplo, Extrusión. ¿Ok? Y lo voy a poner por debajo. Voy a ocultar temporalmente, vamos a llamarle a este Mocap 3D. ¿Ok? Mocap 3D Raster le voy a llamar porque lo hemos rasterizado. ¿Ya? Y a este de acá le voy a llamar Mocap 3D. Recuerden que esto está oculto para que, para si yo quiero luego hacer cambios en el 3D. ¿Ok? Pero está oculto por ahora. Muy bien. Entonces, a esta extrusión voy a ocultar temporalmente esto. ¿Ya? Y me voy a quedar con esta extrusión nada más. Lo que yo voy a hacer ahora es irme por acá. Superposición de colores. Voy a los efectos de capa. Y le voy a poner un negro al 50% para oscurecerlo. En modo normal, pero al 50% de opacidad para oscurecerlo. ¿Y qué gano con eso? Pues justamente ahí está el truco. Miren. Ahora, activo la capa superior. Me voy a la inferior. Activo la herramienta de mover. Tú puedes hacer clic acá o presionar V. Y con la flecha del teclado te mueves un píxel hacia abajo. Tal vez no sea notorio. No pasa nada. No importa si no es muy notorio. Vamos a hacer CTRL J. Y aquí le vamos a llamar extrusión 2. Y el mismo proceso. Presiono la tecla V. Un píxel hacia abajo. Una vez más. Extrusión 3. Vamos a poner, siempre mover la última hacia abajo. Siempre. ¿Ok? Un píxel más. Vamos a hacerlo 6 veces. Extrusión 4. Presiono V. La flecha hacia abajo. Vamos con la quinta. Vamos a hacerlo 6 veces, como les dije. Ustedes pueden hacerlo más si ustedes quieren. 5. Y nos queda una. La última. 6. Y miren qué bonito ha quedado la extrusión. Vamos a meter todo esto en una capa. Si ustedes quieren hacerlo más grande. Pues lo siguen haciendo. ¿No? Lo siguen haciendo. Por ejemplo, vamos a ponerle un par más. ¿Ya? Yo recomiendo ponerle el nombre. Eso. Podrías no ponerle el nombre. Pero para que el tutorial esté con buenas prácticas. Pues, ¿no? Siempre hay que, en la medida de lo posible, darle nombre a las capas. Que no se queden como copia de copia. O capa 1 o capa 2. Pues no tiene sentido, ¿no? Siempre es mejor con un nombre. Miren qué hermoso ha quedado. Esto ha quedado precioso. Vamos a poner por acá. Mocap 3D. Muy bien. Estoy guardando. Siempre hay que guardar. Porque luego trabajamos varias horas y no hemos guardado nada. Luego se cierra Photoshop y nos echamos a llorar. Miren qué hermoso ha quedado. Le doy un zoom al 100% y miren qué fantástico. Ha quedado sumamente hermoso. A mí me encanta esto. Vamos a darle un par de toques finales, ¿ok? Vamos a volver al modo normal aquí en Espacio de Trabajo. Aspectos esenciales para salir del modo 3D. Y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Voy a irme acá. Le voy a dar una superposición de degradado. ¿Ya? Qué raro se ve con ese degradado. Va a ser en este caso. Va a ser en este caso un degradado. Acá. Ok. ¿Por qué no tengo? Restaurar degradados. Ok. Ok. Para volver a los degradados por defecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a darle lineal. 90 grados. Y vamos a darle una opacidad muy pequeña. 10, por ejemplo. Ahí está. Fantástico. Ok. Tú podrías hacerlo pues radial. Como tú quieras, ¿no? Lo que yo intento hacer es simplemente darle un... Un cierto volumen al fondo. Que no sea un color plano. Nada más. ¿Ven? Por eso es más oscuro abajo y un poquito más claro arriba. Hasta mucho, creo. 7% de opacidad. Perfecto. Lo último que nos falta acá es una sombra que le dé más realismo a esto. Y para crear la sombra lo que vamos a hacer es simple y sencillamente copiar la capa superior. Control-J. Vamos a llamarle sombra. Ok. Y lo que vamos a hacer es control. Clic en la imagen. En la capa, perdón. En la miniatura de la capa. Para seleccionarla. Y ahora hacemos shift retroceso. Shift retroceso para rellenar. Y vamos a rellenar con color frontal. O mejor a un negro. O sea, es el mismo acá. Pero podría ser que en tu trabajo, en tu color frontal no sea negro y luego te confundas. Así que vamos a darle negro. Guardo. Y miren cómo se ha rellenado de negro. Hago control-D para quitar la selección. Y ahora es tan, pero tan sencillo como hacer un desenfoque gaussiano bastante grande. Pero antes de hacer eso, antes de hacer eso, lo primero que vamos a hacer es convertirlo en objeto inteligente para poder modificar y mandarlo abajo. Uy, lo metí dentro del grupo extrusión. No, por fuera. Ok, ahí está. No se ve. Ok, no se ve. No pasa nada. Pero con la flecha del teclado lo vamos a mover. Ya va apareciendo. ¿Lo ven? Vamos moviéndolo más o menos a donde nosotros querramos. Por ahí está bien. Y ahora sí vamos a filtro-desenfocar-desenfoque gaussiano. Y ahora lo único que tenemos que hacer es darle un desenfoque que se ajuste al nivel de sombra que estamos buscando. Y me parece que esto está perfecto. Le he dado 27. Yo soy... Bueno, por aquí está. Le he dado 27. Yo soy muy maniático de los números redondos. Así que vamos a darle 30. Muy bien. Y listo. Miren qué hermoso queda esto. Imagínense presentarle el mock-up de tu proyecto al cliente así. El cliente te lo acepta en una. Te dice, ya queda fantástico. Hagámoslo. Queda muy, pero muy bonito. Ya tú podrías probar poniéndolo sobre otras superficies. Sobre una mesa de madera, por ejemplo. Que me gusta mucho eso. Por eso, esta sombra da la impresión de una elevación. Si tú quisieras que parezca que está apoyado en la superficie, tendrías que hacer que la sombra sea un poco más cercana y no tan grande, no tan expandida. Ya eso lo dejo en ti para que tú vayas practicando. Ok. Por último, te quiero comentar algo. Esto es bastante largo. Son muchos pasos. Vale la pena porque el resultado es muy bonito. Tú también podrías grabar una acción. Ya en otro video contaré cómo son las acciones de Photoshop. Grabas una acción y esa acción te repite todos los pasos. Entonces, luego solamente seleccionas una capa, reproduces la acción y la acción te repite todos los pasos que hemos hecho. Pero también hay otra opción muy interesante que es un plugin. El plugin hace prácticamente lo mismo que yo acabo de hacer, pero te lo automatiza. Y además te da más opciones. Este plugin se llama Perspective Mocaps. Búsquenlo en Google. Perspective Mocaps. Ahí lo pueden ver. Ok. Es de pago. Cuesta 5 dólares. No es caro. No tienes que pagar mensualidades. Lo compras y ya. No, no es caro. Si tú vas a presentarle un proyecto a un cliente y te va a ayudar a que te aprueben el proyecto, pues vale la pena la inversión. Y te ahorra mucho trabajo porque a golpe de clic te hace todo esto. Así que veamos. Hago clic acá, en Perspective Mocaps me aparece y tiene varias opciones. Miren, esta que es parecida a la que hemos hecho ahorita. Aquí me muestra dos. Aquí me muestra varios. Interesante. Vamos a escoger esta de dos, por ejemplo. Y miren cómo empieza a generar todos los pasos que nosotros podríamos haber hecho a mano. Pero el plugin los genera automáticamente. Parece que terminó. Control 0. Ok. Terminó. Miren. Lo dejó muy bonito. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Qué tal? Ya queda en ustedes la elección de hacerlo con el plugin. Comprándolo, obviamente. O puedes hacerlo así. Con la ventaja de que este método que yo les he enseñado. Como tú has hecho la rotación en 3D. Tú puedes elegir absolutamente al detalle el ángulo en el que se va a mostrar. El plugin no te permite eso. Ya tiene unos ángulos predefinidos. Pero igual te puede ayudar muchísimo para ahorrarte tiempo. Entonces, amigos. Espero que este video les haya sido muy útil. No se olviden que si quieren saber más de Photoshop. Tenemos un curso de Photoshop en Escuela Digital. Andate a escuela.digital.photoshop Y vas a poder inscribirte a un curso fantástico. Más de 25 horas de clase. En el que te llevamos desde cero en Photoshop. Hasta hacer tres proyectos. Una tarjeta de presentación. Un retoque fotográfico. Y un mock-up para un sitio web. Está fantástico el curso. Y si lo tuyo no es Photoshop. Y has venido aquí por curiosidad. Pues puedes irte igual a escuela.digital.cursos Y conocer todos los cursos que tenemos disponibles para ti. Tenemos cursos de tecnología, de programación, de diseño. Tenemos bastantes. Somos una de las propuestas más interesantes en español. Para aprender tecnología y diseño. Yo soy Álvaro Felipe. No te olvides de suscribirte. Si es la primera vez que vienes por acá. Compartir este video con tus amigos. Si es que te ha gustado. Recuerda que si te ha gustado. Compartir es una forma de agradecer. Darle manito arriba. Y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau.